¿Sabéis lo que esto puede significar, no? Que nos vamos todos a la mierda. Así de claro. Como no actuemos rápido, nos vamos todos a la mierda. ¿Y tú qué tienes que decir, Daniel? ¿Qué explicación le das a esto? Bueno, es que para conseguir los plazos que les hemos exigido, esta gente ha tenido que trabajar en condiciones muy duras. Perdón. ¿Qué nos está diciendo? Todos trabajamos en condiciones duras. ¡Joder! El trabajo es duro, pero es trabajo y da de comer. ¿Qué es mejor? ¿Morirse de hambre? Estas denuncias demagógicas son muy fáciles de hacer. Lo sabemos. Y tenían que haberse evitado. Tú las tenías que haber evitado, Daniel, porque tú eres el responsable de las filiales. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que alguien esté grabando imágenes dentro de la fábrica y nadie se dé cuenta hasta pasado un mes? ¿Qué tipo de control hay en la fábrica? ¿Ninguno? No puedes jugar con el trabajo de los demás, Daniel. No solo te arruinas la vida tú mismo, que me parece que ya la tienes bastante arruinada, sino que también nos la arruinas a cada uno de nosotros. Y también se la arruinas a aquella gente, claro. Porque si cerramos las filiales, ¿quién va a alimentar a sus hijos? ¿Las ONGs? Ponte a trabajar inmediatamente y corta esas acusaciones ya mismo. Porque si no, el primero en irse a la calle vas a ser tú.